Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. Hay que seguir trabajando para cortar los recursos financieros a la dictadura. Esta semana reaparecieron en público voceros del grupo opositor Monteverde y parece que irritaron a los voceros del régimen e inspiraron una nueva poesía orwelliana de peso pesado. Llamado Grupo de Monteverde. Qué nombre más exótico y relajante para quienes así se la fuman. Yo conozco a una que no sé si se la fuma, pero si lo hace, no la relaja. No se oye muy bien. ¿Usted me escucha a mí? Desgraciadamente. Muy buen artículo del compañero Moisés Absalón Pastores sobre la mentira. La mentira. Parece que alguien se ganó esta semana... Ah, creyeron que iba a decir una licuadora. No, esta vez se ganó... El nacatamalón picante. El nacatamalón picante. Con razón. Pero ¿por qué no les dan a otros el... El nacatamalón picante. Porque no tienen peso. Me queda claro. Es como decir que... Dos más dos es igual a cuatro. Pero veamos lo que dijo el nacatamalón, perdón, el diputado y propagandista Absalón Pastores sobre los opositores. Si algo de expertise tienen es en brutalidad, me refiero al torpe, al estúpido, al imbécil, al machetón que se cree poderoso porque habla con la fuerza barbárica de la crueldad y que descontrolado por las emociones desbordadas, solo sabe escupir miércoles cada vez que abre sus fauces. Para colmo, con la intención de venderse como analista de temas que no sabe con qué se comen. Si hablamos de comer, mejor no digo nada. Ya entendí por qué el premio de... El nacatamalón picante. Pero a todo esto, ¿cuál es la rechura? Los llamados opositores por pedir más sanciones contra Nicaragua. Ah, ¿se enojaron por esto? Sanciones a la dictadura deben de incrementarse. ¿O se enojaron por esto? El excampeón mundial de boxeo Román, el Chocolatito González, empezó una campaña en favor de la aplicación de la ley Renacer, que sanciona a la dictadura de Ortega desde Estados Unidos. Ese gancho al hígado no lo esperábamos, Chocolatito. Realmente se trata del nombre de uno de los apartamentos de alquiler que inauguró el boxeador sandinista. Pero de algo estoy seguro, es que Ortega ni Murillo querrán alquilar por una semana los apartamentos Renacer. Aunque nieguen que les importa, siempre se molestan por las sanciones internacionales, que por cierto, han sido aplicadas individualmente a funcionarios de la dictadura y no al pueblo de Nicaragua. Pero no podemos negar que Absalón y la compañera son totalmente simétricos el uno al otro. Claro, en la mentira y el cinismo, por eso los invitamos para el nuevo segmento exclusivo de Fuera de Broma, Detalles del Invento, con el gordo y la flaca. En exclusiva, un adelanto del próximo editorial de Detalles del Invento. Detalles del Invento, una cita con Moisés Absalón Pastora. Ya no decía el conocido y viejo refrán, que lo conocemos porque son populares. Como popular y majestuoso es el renacer. Perdón, no quise decir renacer. Perdón, lo volví a decir. Compañera, ¿me disculpa? Yo no te voy a darte una catamalón picante. Detalles del Invento, una cita con Moisés Absalón Pastora. Una cita con Moisés Absalón Pastora. La cúpula militar del ejército de Nicaragua disfrutó este fin de semana de un merecido descanso durante una jornada beisbolera. Pobrecitos, seguro estaban cansados de trabajar sin descanso, desarmando a los paramilitares del FSLN. Ah, o a lo mejor andaban en el Estadio Nacional de Béisbol buscando pistas de algunos paramilitares andinistas que convirtieron ese estadio en un cuartel. No, la verdad es que el ejército de Nicaragua es dueño del equipo de los Dantos, que disputó los dos primeros juegos de la final del torneo Germán Pomares contra el equipo de Estelí. Sí, definitivamente están muy ocupados administrando sus negocios como para atender los intereses de la población y el cumplimiento de la ley. En eso sí, salen ponchados. Y como lo que Ortega necesita son jugadores maletas, ha hecho su propio line-up de 20 generales desde 2007, que no juegan beisbol, pero sí el juego favorito de la dictadura. Hacerse ricos con negocios privados a costa del Estado, robar y adjudicarse propiedades, mentir, matar si es necesario y ofrecerles a los nicaragüenses un poco de pan y circo. Los 20 generales son espectadores y parte del show, pero desde las gradas VIP. Y como dicen los refranes en Fuera de Broma, donde caben 20, también cabe Absalón Pastora. El general Avilés me mandó a avisar que ya tengo un lugar ahí en el lugar especial de los VIP para ver a los Dantos. El que mucho abarca, mucho aprieta. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Fuera de Broma. Recuerde que puede apoyar al periodismo de Confidencial y la Sátira Política, dándole like a este y a todos nuestros videos, suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho y también puede dar su aporte a través del botón Supergracias ubicado en la pantalla inferior de todos nuestros videos. Recuerde que en esta semana la Sátira se queda. ¡Ya dejen de joder! ¡Hijo de p***! ¡Ya dejen de joder! ¡Hijo de p***! Gracias por ver el video.